tenía pendiente arrancar fíjense que yo puse acá que esto lo grabé el 15 de julio hoy que se está publicando hoy se está editando y se está publicando hoy es 7 de agosto este fue el inicio del viaje de las vacaciones de invierno junto con mis hijas y mi esposa que al igual que yo había hecho en el 2021 y en el 2022 2021 por una cuestión de necesidad decir estábamos en pandemia había que salir había que hacer algo mostrar que los pueblos reabrían no lo estaban haciendo tanto pero me fui con mi hija más grande que eran los éramos los dos que habíamos estado evidentemente enfermos de kobe un mes y medio antes de eso y después en julio 2022 nos fuimos los cuatro hasta la que acá el extremo norte de la argentina para los que no conocen la argentina en un viaje que fueron más de seis mil kilómetros si mal no recuerdo en los dos casos previos me habían prestado un auto nissan me prestó la frontier para ir hasta iguazú volvágen me prestó la taos para ir hasta la quiaca y en este caso for argentina me prestó la nueva territory que es la que van a ver en este viaje poder con mi auto pero no hay nada más lindo que irse con un auto nuevo que no sea propio para mí me encanta manejar a mí me encanta manejar entonces poder manejar autos distintos me parece maravilloso entonces simplemente es mostrar otro auto bueno el punto es cuando los que leen el blog saben que yo había planificado un viaje que iba a ser buenos aires madrid es que el bariloche san martín de los andes bueno qué pasó el bariloche está llenísimo gente en julio estaba llenísimo gente muchos uruguayos chilenos brasileños que como nosotros estamos baratos elevan los precios del hospedaje y demás lo cual yo ya había conseguido esa tenía era caro ya tenía un par de cabañas vistas como para quedarnos pero me habían dicho había que hacer fila para todo entonces suspendimos eso y volvemos antes y hacemos madrid vamos hasta gaiman así que este viaje ya está terminado pero bueno lo van a ver fuimos a todo ese recorrido y después volvimos por la costa fueron creo que 8 9 8 o 10 días que estuvimos dando vueltas con el auto pero básicamente no van a ver un gran relato del viaje porque este primer vídeo fueron como había poner el mapa pongo el mapa o me odio yo porque yo digo pongo el mapa después de hacer capture más pongo el mapa pongo el mapa de todo el recorrido que hicimos ese día salía a las 2 de la mañana creo salí muy yo dormí un poco puso el despertador me pegué una ducha y me fui mi esposa y mis hijas iban durmiendo en el auto a propósito la ruta 3 lo van a ver a ver no se nota tanto la ruta 3 en el inicio pésimo estado pésimo estado camiones también sin luces y más varios lectores de la zona me escribieron después por twitter y por insta por twitter para decirme bueno no hay que animarse a la ruta 3 por esa zona que está llena de camiones insoportable pero después más más adentro cuando ya estábamos pasando que se va a ver se la vemos acerca de bahía blanca una parte se la vemos reitero a mí me encanta manejar y esta es la primera vez que hacemos un viaje largo familiar donde mi esposa maneja porque por suerte hace menos de un año mi esposa se animó a manejar ya sabía pero se animó así bueno tengo que manejar y en este viaje pasó de su forca a este nuevo territorio que fue grande estoy hablando demasiado arranca este vídeo son las 2 05 am son las 2 20 am yo estuve durmiendo y bueno ya estamos saliendo rumbo hacia bahía blanca yo apunté bahía blanca que igualmente no vamos a ir a bahía blanca exactamente no no ahora la ida pero es un punto de referencia para para saber hacia dónde vamos ya que después continuamos hacia puerto madre pero a priori llegó 8 40 am en el medio vamos a parar a desayunar en algún lado y listo acá justo bueno después voy a hacer vídeo del auto y más pero acá se ve que en el comando están las luces altas automáticas o sea que en la teoría ahora cuando venga el auto que está adelante se van a apagar las luces altas en la teoría y se apagaron porque viene un auto adelante pero eso está bueno yo prendí la luz no porque me dejé con la luz prendida sino para que se vea un poquito mejor en la grabación pero bueno así arranca este viaje de una semana quizás ocho días todavía no lo sabemos sabemos que estamos los cuatro primeros días sabemos dónde estamos después no importa no tiene luces el camión tiene una luz hace frío y con esta niebla o sea tengo sueño paré eso no lo mostré pero paré no la barrida tenía sueño entonces me dormí un media hora me puse media hora y seguí pero bueno así como está el clima con esta bruma no pero son las ocho y cuarto esto es coronel pringles no salen las pringles de acá si acá hay hay un doctor un lector lector doctor al que mando un gran abrazo a juan a juancho que me dijo para en esta estación que tiene bien que está bien está bien así que acá había cargar combustible y acá estoy si vine porque le dije que estoy así que ahora desayunamos es una combi la combi venimos bien venimos bien con la territorio es interesante porque le pude descubrir varias cosas de las luces de automáticas varias partes no acá desayunamos cuatro mil pesos sí o sea son baja plata de hoy que subió ayer subió a 500 el dólar 510 ya estamos en 8 dólares más o menos el desayuno 8 para los 4 no yo creo que ahora bueno vamos a salir porque se va a despejar porque hay una brisa si hay brisa la broma se va entonces puede ser que haya tanta que va a tardar un poco pero el problema de la brisa es que en este momento hay un grado y entonces la sensación térmica debe ser por debajo de cero así que ahora cargamos combustible y vamos y ahora vamos a cruzar el río colorado ya el combustible cuesta 199 contra 250 que estábamos pagando pensé que era cruzado recorral pero bueno a veces lo mismo entonces acá dice río colorado está el cartel río colorado entonces estamos provincia de buenos aires y estamos cruzando al río negro a la provincia de río negro no nos vamos a confundir con el río colorado pero mirá ahí se ve el río y supongo que ahora debe estar tranquilo el río pero va a haber otro momento que entonces esta localidad se llama río a la izquierda en la avenida antonio allá pero ahí no podía estaba confundida bueno ok esto a ver qué dice mirá caminos del vino del río negro porque es un reitero estamos en la provincia de río negro que nos recibe con una pantalla que nos dice la velocidad la cual venimos y se vuelve de hecho a expuso la matrícula 42 está inflado eso bueno vamos a almorzar acá y otro control del cenaza ya pasamos uno pero no sé de quién era entonces este de cenaza no sé si hacen abrir el baúl para ver si uno tiene frutas que se llena la de grita a preguntar nada más allá estaba el control bueno ahora paramos a comer acá menú o sea lo busqué por google maps pueden calificar no sé allá hay uno que dice restaurar el camionero si van los camioneros siempre es bueno o sea siempre es bueno este dice pero estaba con buenas calificaciones este mirá dice menú begui menú infantil menú sintag muy bien y hoy el menú del día es asado con guarnición vamos a ver qué onda este es el menú del día que está pasado un chori papa frita a Flavia le agregó huevo porque le parecía poco y las chicas van a comer igual vamos a compartir supremas y ahora viene una porción de papas fritas pero papas de verdad pero acá voy a llenar el tanque que acá es más barato igual todo el sur es más barato pero bueno cuando pasé y nos fui a comer había mucha gente y ahora no había nadie pero claro es porque hay una sola persona atendiendo atendiendo entonces cuando vos venís se te llena o sea tardan tanto de atender que se llena la fila ahora se llena la fila justo había un lector es un lector de trailer que me vino a saludar muy bueno bueno ahí salimos de río colorado lo loco es que acá no te das cuenta pero hay mucho viento entonces si yo llego a soltar el auto mira voy a soltarlo para que se den cuenta me tira hacia la izquierda o sea no es que está desalineado el auto tiene dos mil kilómetros bueno estamos llegando a los tres mil kilómetros el auto que nos dieron con dos mil o sea que vamos a hacer ya vamos a hacer mil llevamos ocho horas y media de viaje lo dice la pantalla y estamos yendo hacia puerto madrid es el viaje final o sea salimos de río colorado vamos a madrid y vamos a parar en el medio no sé si en san antonio o en dehesa creo que es vuelo reviso para una estación de servicio para un café y así llegar porque desde río colorado hasta madrid eran cinco horas y media en plan cinco horas cinco horas entonces ahora faltan cuatro cincuenta así que es eso es la parte final que bueno se hace pesado se hace pesado fíjense que es recta recta y es un paisaje muy monótono esto es dehesa yo me dormí una citita recién y está Flavia manejando eh o llegando a san antonio esta va a ser nuestra última para antes de madre acá desde acá tenemos como dos horas veinte hasta madrid pero ya viste baja el sol ya pega el cansancio todo el día por eso por eso fue el intercambio de volante que hicimos al fin y al cabo Flavia estaba manejando como dos horas y media en el total del viaje así que el total del día así que está bueno eh y ahora estamos buscando hay dos estaciones de servicio ya hay una ybf y una yel así que ahora vamos a parar es eh última parada técnica una pichona como quien dice eh un cafecito y seguimos viaje diga a me se ofende porque digo pichona pero la gente normal hace pichona ah bueno me está corrigiendo claro yo antes usaba el término parada hidráulica así que bueno mientras el chofer sigue manejando acá eh vamos a la parada hidráulica allá está la ybf y la yel tiene que estar ahí a la izquierda aceite de oliva vamos a la al final paramos en la yel porque parecía más grande porque allá hay otro parador que después lo vamos a ver va al regreso seguro bueno pues eso fueron muchas horas y de golpe cuando yo ahora empiezo a ver el material que grabé eh claro llegamos a madrid fuimos al hotel y salimos a comer porque ya era muy tarde llegamos tarde por eso lo que sigue ahora es la cena pero va a haber video del hotel video de los paseos hicimos dos paseos fuimos a puerto pirámides obviamente navegamos fuimos a al doradillo vimos las ballenas de la costa madrid llenísimo de ballenas pero llenísimo y eso es muy lindo seguramente en uno de los videos lo digo porque lo que contaban es que cada año vienen un 7 un 10 por ciento más de ballenas y eso es gracias a que se empezó a limitar su caza ¿no? eh igualmente los asiáticos chinos japoneses siguen cazando las ballenas francas que son las que están en las costas argentinas en esta época las ballenas las pueden ver en madrid de junio a diciembre mayormente aunque hay varias que se quedan en el año dicen ya por costumbre tan cómoda si puedes comer el tipo de cambio jajaja bueno ya llegamos obviamente ya llegamos a madrid ya fuimos al hotel voy a hacer un video dedicado del hotel y vinimos a comer en un lugar llamado la posada que es un hotel también eh pero no lo conocía encima está en una parte de madrid que que pensé que creció mucho en los últimos yo no la había visto no había visto esa parte es hermoso el lugar es hermoso si voy a poner acá pongo la captura de los precios precios de julio 20-23 de los platos y ahora estamos yo estoy esperando que traigan lo que pedimos pero bueno hay unos 5 grados eh para que no 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 después de comerse una sopa una sopa es un risotto con brócoli y tomate seco yo un lomo a la pimienta con flaya rosti de papa rosti de papa 8 no sé y en agosto que es cuando estoy grabando esta parte eh seguramente algún viaje meteré y en septiembre hay nuevo viaje familiar gracias a todos por estar ahí perdón por la demora en editar videos pero estoy el blog está con mucho trabajo y mi sitio cine también porque pasaron las vacaciones de invierno y además porque estaba con mis hijas y había que vivir la vida familiar gracias a todos por estar ahí como siempre no sin que las 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 en las 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 Gracias por ver el video.